Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El Lorde los Sith, Darth Vader, nos ha mostrado algunos de los pasajes más icónicos de su persona durante las películas y las series de Star Wars, combatiendo ya sea contra Sokka Tan o Luke Skywalker, o inclusive también redimiéndose justamente por salvar a su propio hijo. Pero fuera de esos grandes episodios de la saga, el universo alrededor de Star Wars en sus más de 40 años de historia, nos ha dado grandes momentos tanto en Legends como en el canon actual, que han incrementado la leyenda de este Lorde los Sith y que se han vuelto épicos momentos en la vida de Darth Vader. Y curiosamente Masters, estos épicos momentos no están ni en las películas ni en las series de la saga, sino en diverso contenido como cómics, novelas o hasta videojuegos. Es por eso que revisaremos los 9 más épicos momentos en la vida de Darth Vader que no están ni en las series ni en las películas. Unos momentos claves en la vida de Vader que le dan otro contexto totalmente distinto a su propia historia, que tiene mucho contenido emocional y simbólico hacia la saga. Es así que comenzando con el primer momento, los cómics donde está presente Lorde Vader, no solo nos han presentado como en su entrenamiento oscuro, torturó violentamente a todos los inquisidores imperiales, sino que también con su líder, el Gran Inquisidor, ya hacia los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, haría algo mucho más terrible que nos da contexto del verdadero poder del Sith y también por qué estos inquisidores le temían. Ya que en Rebels, justo antes de inmolarse después de su derrota ante Kanan Yarrus, el Gran Inquisidor nos dice que había cosas peores que la muerte. Pues claro, sí la sabía, ya que Lorde Vader no le permitiría morir a la esencia del Gran Inquisidor. Y justo Vader con sus poderes oscuros esclavizaría a la esencia moribunda de este inquisidor en un puesto de avanzada Jedi en el planeta Tempest, para así atraer a otros Jedi en una trampa como lo hizo en un momento con Luke Skywalker. Pero esta esencia del inquisidor estaba fragmentada y llena de fuego tras la explosión donde supuestamente había muerto. El caso es que el inquisidor fantasmal le pediría al Sith que lo liberara de las cadenas en lo que lo había tenido durante varios años después de fallar en capturar a Luke Skywalker. No obstante, Lorde Vader en un gran momento oscuro se negaría a liberarlo de ese estado entre la vida y la muerte, dejando claro que solo era una herramienta para él y para sus oscuros propósitos. Es así que pasando al segundo momento, los cómics de Star Wars Infinities del Regreso del Jedi nos muestran una versión alternativa de la redención de Vader. Ya que en un momento climático, en la estrella de la muerte, Lorde Vader se enfrentaría a sus dos hijos, Luke y Leia. Luke aquí le cortaría el brazo a su padre, pero aún así Vader lo vencería. Pero cuando el Sith se disponía a rematarlo, Leia protegería a su hermano con su cuerpo. Y Vader, sabiendo que los dos eran sus propios hijos, no podía atentar contra ellos causando una alternativa versión de su redención, estando ahí hincado y postrado ante sus dos hijos gemelos. Y al final, sus hijos en el alcohol milenario los sacarían de la estrella de la muerte, la cual estallaría presumiblemente con un Palpatine aún vivo. No obstante, cuando la flota rebelde se preparaba después de la batalla de Endor para continuar cazado a un no muerto emperador y a sus fuerzas, sería ahí cuando veríamos a Anakin Skywalker redimido en una coraza única de Darth Vader en versión blanco. Un momento, Masters, que nos demostraría cómo se hubiese visto el Sith si hubiese regresado a la luz para ayudar a la rebelión y a sus hijos en contra de su ex maestro. Pasando a nuestro tercer momento, aquí hay que hacer una mención especial en cómo dentro de sus propias visiones oscuras, el propio Vader quería eliminar a su antigua persona como Anakin Skywalker, y este no solo tuvo durante diferentes etapas de su vida flashazos de su propio pasado que continuamente lo atormentaban, sino que inclusive él mismo se mató a sí mismo. Ya que justo Lord Vader se enfrentaría contra su propia versión joven de Anakin Skywalker en medio de los ríos de lava de Mustafar, y él demostraría que era el auténtico maestro con el sable, ya que mutilaría a su versión Jedi con un corte horizontal como le había pasado a su propia persona, y no conforme con eso arrojaría a Anakin hasta los ríos de lava para que se quemara totalmente. Esto de nuevo en un gran momento oscuro del Sith, eliminando lo que quedaba dentro de Sith de Anakin, porque tal cual él lo consideraba como la parte más débil de sí mismo. Pero ahí no acaba la cosa, ya que en el cuarto lugar también el Sith fantaseaba en sus meditaciones oscuras con matar una y otra vez a su mayor enemigo, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi tras que él hubiese tenido el terreno alto en el episodio 3. De hecho era común, Masters, que el Sith en su retorcida Siké imaginara que tenía de nuevo a Obi-Wan Kenobi frente de sí en los ríos de lava en Mustafar, para esta vez sí rematarlo. Y esto el Sith con los años lo vio de diferentes maneras, por un lado atravesando a Kenobi para que este después desapareciera frente de sí como un fantasma, pero también en otros momentos recreando esa escena del episodio 3 donde Kenobi tenía el terreno alto. Solo que Vader habiendo aprendido la terrible lección, esta vez le demostraría su verdadero poder a Obi-Wan no saltando, sino golpeándolo con su poder en la fuerza hasta el punto de dejarlo a él quemándose en los ríos de lava de Mustafar, teniendo así una retorcida venganza, muy a pesar de que en las llamas su compasivo ex maestro le decía que a pesar de todo lo amaba. A eso era a lo que llegaban los deseos oscuros de venganza del joven Darth Vader, tras haberlo perdido todo en Mustafar. Y en quinto lugar en relación a Mustafar, en realidad a todos nos sorprendió ver los aposentos de Lord Vader en su castillo en ese planeta. Uno donde lo vimos en la cinta de Rogue One que tenía su tanque de bacta, y donde despachaba a varios de sus subordinados. La cuestión es que poco se conoce en los filmes sobre cómo ese castillo se construyó durante la era imperial, y es gracias a los cómics de Vader 2017 creados por Charles Soule, que sabemos que ese mítico diseño que vimos en Rogue One fue hecho en realidad por el artista Sid Lord Mommy, uno que había sobrevivido desde los tiempos antiguos guardando su esencia en una máscara y controlando el cuerpo de otras personas mediante esta. Y así él convencería a Lord Vader de hacer su castillo sobre una cueva del lado oscuro, justo ahí mismo en el planeta Mustafar, con el fin de tener el poder para un día revivir a Padme. Es con este contexto que Lord Vader le permitiría a Momin construir su morada usando todos los recursos del imperio, y con esto Lord Momin haría ocho versiones fallidas del castillo que no podrían abrir un portal del lado oscuro, con esa promesa de revivir a Padme. Y los dos Sid tardarían siete años desde la venganza de los Sid, hasta que así se lograría en la novena versión construir el castillo que todos conocimos en la película, creando así esta icónica morada de Vader. Esto nos lleva a nuestro sexto lugar, ya que Vader después de intentar en múltiples ocasiones revivir a Padme por diversos medios oscuros y fallar, el Sid terminaría aceptándose como Darth Vader, y olvidándose de su antigua persona como Anakin Skywalker. Esto hasta que se enteraría que su hijo era en realidad Luke Skywalker, el piloto que lo había vencido en el Star Wars original. Pero justo el hecho de tratar de convencerlo para que se uniera al lado oscuro y con un Luke negándose en la ciudad de las nubes, esto provocaría un conflicto por doble en el último año de la vida del Sid, ya que Lord Vader haría una búsqueda personal para dar con todos aquellos que le habían ocultado el legado de su esposa Padme y con ello el de sus hijos, y así por primera y única vez en su vida visitaría la tumba de su amada en Naboo. Esto con el fin de descubrir las misteriosas circunstancias de cómo había nacido Luke Skywalker. Y esto en realidad, Masters, fue un evento nunca antes visto en ninguna historia de Star Wars más que en el canon actual en los cómics de Vader 2020. Pero esto a la vez agrietaría aún más el oscuro corazón del Sid, abriendo aún más su conflicto hacia con su antigua persona, ya que incluso se negaría a seguir las órdenes de su maestro Palpatine mientras estaba en su cruzada personal. Lo que tal cual al visitar el mausoleo de Padme, inclusive el sitio de nacimiento de sus hijos Luke y Leia en Polis Massa, esto sin saber que había sido no uno, sino dos los hijos que él tenía, pondría todo esto en otra dimensión completamente distinta sobre el conflicto que tendría Lord Vader al momento que se volvió en contra del emperador Palpatine en el regreso del Jedi. Pero justo esto nos lleva a nuestro séptimo punto, ya que el emperador Palpatine, siendo testigo de la desobediencia de su aprendiz por entrar precisamente en contacto con su antigua persona como Anakin, él le propinaría un terrible castigo a Vader. Algo que también, Masters, nos hace dimensionar esa frase de Lord Vader del regreso del Jedi ante su hijo Luke Skywalker que a pesar de su conflicto él debía de obedecer a su amo. Y aquí Palpatine, sabiendo que Vader había estado en Naboo e inclusive perdonándole la vida a varios rebeldes leales a la memoria de Padme Amidala, le propinaría una terrible humillación a su aprendiz, probablemente la que sería la peor en toda su historia como maestro y aprendiz oscuro, tratándolo tal cual como si fuera un simple trapo y muy a pesar de los grandes poderes de Vader. Ya que Palpatine después de haber sido ignorado por Vader finalmente convocaría a su discípulo hasta su palacio en Coruscant y ahí claro le haría sentir el verdadero terror con sus rayos oscuros tras su desobediencia. Y Vader no entendería del todo por qué lo atacaba, inclusive hasta usando a sus propios guardias reales en contra de él. Pero el emperador con su inmensa astucia sabía de todo lo que había hecho su aprendiz, inclusive esto como había desatado en su interior su conflicto con su propio lado luminoso. Y por eso el maestro Darth Sidious le enseñaría una lección básica de los Sith sobre ese ciclo de miedo, ira, dolor y poder. Y con esto de una terrible manera lo torturaría con sus propios poderes oscuros destruyendo casi por completo el cuerpo entero de Vader. Y esto solo con el uso de la fuerza, propinándole aquí una de las peores humillaciones de las que se tenga en registro en la historia de Vader. Pero por si fuera poco para que Vader se levantara y recordara lo que era ser un Sith, Palpatine lo dejaría tirado como un trapo en ese mismo río de lava donde Kenobi 22 años antes lo había vencido. Recordándole claro todo su sufrimiento y diciéndole también que si quería vivir y levantarse tendría que hacerlo esta vez con sus propios medios y no con los que Palpatine le había dado durante toda su vida. Algo que nos demuestra uno de los más duros momentos y lecciones hacia Vader. Es así que en el octavo lugar en la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, esto nos demuestra que gracias al conflicto de Darth Vader sabiendo que Luke era su hijo y sus deseos de encontrarlo, estas cosas fueron las que justamente le permitirían saber al emperador Palpatine gracias a su conexión en la fuerza y una enorme perturbación que creó el propio Vader que Luke en realidad era su hijo, algo que Palpatine no conocía hasta este punto de la historia. El punto aquí es que el emperador desde su palacio en Coruscant meditaría profundamente para meterse en una de las visiones de la fuerza que tenía el propio Lord Vader en estos tiempos y alrededor de un año antes de su muerte. Lo curioso aquí es que el Lord de los Sith vería lo que más anhelaba su aprendiz, lo que tal cual Vader le prometería a Luke de que ambos podrían reinar la galaxia un día como padre e hijo, algo similar a lo que le había prometido a Padme sobre reinar la galaxia. Y en esas ilusiones secretas de lo más profundo de Vader, él no solo soñaba con derrocar a Palpatine, sino que él se veía con el cuerpo entero, con aquella figura bella y juvenil que un día fue la de Anakin Skywalker. Y ahí él compartía al mismo tiempo el poderío de su imperio al lado de su esposa Padme Amidala y su hijo Luke Skywalker. Esto mientras los tres admiraban desde el departamento de Padme Amidala la poderosa flota de los destructores del imperio de Anakin Skywalker. Así que esta ilusión era todo lo que Vader quería, o tal vez era todo lo que le habían quitado en su vida. Esos eran los mayores anhelos de Vader para volver a tener una conexión hacia con su lado más vulnerable y humano, lo cual de nuevo nos hace dimensionar por qué fue tan fuerte su conflicto para llegar a redimirse salvando a lo único que quedaba de su propia carne, tal cual su hijo Luke. Finalmente, en el noveno lugar debemos saber que Darth Vader justo con esta necesidad de aferrarse a su pasado como Anakin, no solo intentaría revivir a Padme no en una, sino en dos ocasiones, fallando épicamente en cada una de ellas. Una de ellas fue en el videojuego de Vader Immortal, donde incluso Vader escucha la voz de su amada dentro de su castillo, y en otra fue en los cómics abriendo el portal del lado oscuro que tal cual Lord Momin le había prometido que traería la vida a Padme. El punto es que al entrar en ese portal, después de ver múltiples visiones y metáforas sobre su propia vida, sobre lo que amaba y odiaba, incluso con Obi-Wan y Palpatine los dos asumiéndose como sus figuras paternas, porque tal cual lo habían sido durante toda su vida, llegará el punto aquí donde Vader, convertido de nuevo en Anakin, se encontraría con una versión retorcida de Padme en la cornisa de su propio castillo en Mustafar, y Anakin aquí le pediría que viniera con él ya que podría salvarlos a ambos, pero esa Padme no lo reconocería, y como una manifestación del propio lado oscuro de la fuerza, le diría que Anakin estaba muerto, y así Padme se tiraría por la cornisa, esto muy a pesar de que Vader no la quería dejar ir. Y esto, Master, de acuerdo con el autor de esta historia, es decir, Charles Soule, sería una manifestación del propio lado oscuro de la fuerza por medio de ese portal debajo del castillo de Vader, para decirle al Sith que se asumiera con su nueva identidad como Darth Vader, porque todo lo que quedaba de su antigua persona como Anakin estaba muerto. Es por eso que después de casi siete años de construir su castillo e intentar revivir a Padme, Lord Vader saldría de ese portal para asumirse únicamente como un Sith, olvidándose así de su antigua persona luminosa casi para siempre. Aunque, como todas las cosas en Star Wars, el propio Sith vería un pequeño resquicio de esperanza inclusive en esa visión de la fuerza. Esto manifestado en una figura que le deparaba algo de luz, claro, era su propio hijo Luke Skywalker, que al final de su historia propiciaría la redención del mismísimo Vader. Pero si quieres saber más sobre siete cosas que casi nadie entiende de Anakin Skywalker, esa historia te dejaré aquí en las pandillas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.